En diligencias de allanamiento y registro desarrolladas en el barrio Simpsonwell, el departamento de policía en la isla informa haber logrado la captura de tres particulares de 18, 20 y 35 años de edad, al igual la aprehensión de un adolescente de 17 años y la incontación de un arma de fuego tipo escopeta, un arma de fuego tipo pistola con un proveedor y munición, sustancia vegetal tipo marihuana y elementos con los que posiblemente se realizaba la dosificación de la misma. Eso se logra durante operativos llevados a cabo en el sector de Simpsonwell. Entre otros resultados destacados tras operativos durante la semana, están acciones de control orientadas a contrarrestar los delitos de mayor impacto, como lo son el homicidio y el hurto en todas las modalidades. En este caso se logra en el sector de paralela a la pista la captura de un hombre de 29 años a quien se le halló en la pretina de su pantaloneta un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos para la misma. Asimismo en el bar de Cocal se captura un particular de 26 años quien al parecer momentos antes realizaba unas detonaciones, por esa razón se le practica registro a esta persona aprehándole un arma de fuego tipo pistola y seis cartuchos para la misma. Finalmente entre los hechos y capturas informadas por la Policía Nacional se materializa una orden de captura contra un hombre de 24 años de edad por el delito de acto sexual con menor de 14 años de edad. Asimismo en el sector de la avenida Juan 23 se materializó la captura de un hombre de 41 años de edad por el delito de acceso carnal violento. Con estos resultados informados la Policía Nacional logra cada vez más reducir de manera representativa los hechos que ponen en riesgo la probabilidad de los habitantes del archipiélago, además de sacar de circulación un total de cuatro armas de fuego con las que se hubiese podido atentar contra la vida e integridad física de los residentes y turistas de nuestras islas.